Música Música Bueno, pues básicamente estamos aquí porque familia Agustico bueno, gracias a la variable que nos ha cedido el sitio para para el tema este a Paco Subterránea que siempre lo pasamos bien de ir al sitio bueno y a José Ángel por prestarse a venir que bueno, se ha pegado y el madrugón y tú y ahora tiene también está Rulando va a Úbeda a Burgos en fin y bueno yo como más o menos me he conocido igualmente me presento soy periodista trabajador en un periódico que como bien sabe aquí alguno es eso que escribe desde una esquela hasta fregar y barrer el suelo en fin como dice Enrique González escribir en un periódico es él dice que es como hacer salchicha que en un periódico lleva de todo y no y no es bueno estar mientras están haciendo las salchichas porque con los periódicos pasa lo mismo y ya está pues voy a contar un poco la historia de Taéa Maña ya que ponemos un poco el contexto hace cuatro años cuando Juanma sacamos el libro Jorge en fin colaboramos con él para que sacara él él al final siempre ganan los monstruos a través de Edén siempre hay un contacto en común con la casualidad pues dijo mandárselo a Maña es que es un tío muy agradable no sé si él lo intuía que era agradable y la verdad que se portó muy bien fue a la presentación de Juanma en Madrid le dio cancha sin interés y bueno pues a partir de ahí ya nos conocimos en Madrid nos hemos entrevistado he hecho varias entrevistas en la prensa y en fin como él habla mucho es un charlatán bueno cuando digo yo aunque creo que somos los dos tímidos y aprovechamos lo de lo de hablar mucho porque no sabemos en fin donde bueno y a raíz de ahí a mí me gustaba mucho tanto el Cronen como el Mensaca haberlo leído más en la época adolescente que es cuando cuando mejor viene a leer esos libros pero bueno ya después indagando mucho y las entrevistas que he ido leyendo de José Ángel y demás pues me parece que es un tío súper lúcido y que es muy interesante lo que siempre tiene que decir aparte de que en fin me he encantado como persona en el trato y demás entonces hace un mes nos vimos en Torremolinos y dije yo mira pues tuve una reflexión también vi el documental uno que hay en Filmin que se ha hecho relativamente conocido en el ambiente underground el de la generación Cronen de cómo hubo escritores que se quedaron colgados ahí un poco en la época esa en el trasvase a internet y estuvimos en la Feria Libre de Torremolinos y claro yo leo las entrevistas leí el Pelayo y digo que interesante todo lo de Cuentamaña y cómo en fin él no está en esa primera liga literaria pese a que es un estajanovista y está en los últimos años en un momento de forma espectacular os recomiendo que si podéis leéis tanto la novela histórica como el de Baren Bar y demás entonces ya hilando dije mira os molaría a través de Camping Motors que es nuestro nuestro contubernio pues decir un día traernos a Almaña y echar un diuilla echar un diuilla aquí con él y en fin charlas que es de lo que se trata esto como veis yo soy puramente anárquico ahora abrimos le pregunto unas cosas él habla mucho pero intentaré ir cortándole y lo aprovechamos y ya está que le preguntéis de todo y hablamos de de lo interesante haces comunidad aquí un poco en Subterránea hemos estado en familia y aquí también y es de lo que se trata de de pasar lo mismo y bueno yendo un poco a lo que me gusta de Maña yo siempre me considero el eterno adolescente como mucho y siempre en Maña me gusta esa mirada punky que tiene de de me gusta o no me gusta ¿no? de ser radical a veces en la forma en la que hace su o por lo menos a mí así me lo parece otra cosa que me gusta mucho es esa constancia que he dicho lleva casi tres décadas escribiendo aunque claro durante un tiempo la gente dice como Prada en el documental ¿dónde está Maña? ¿de qué vive Maña? pues el caso es que está y está escribiendo unos libros muy interesantes y yo valoro mucho la constancia de que se hagan cosas quizás yo soy muy flojo y me cuesta y también soy muy poderoso y esa gente que mira que lo hace y tiene esa esa prolijidad como tiene aquí el amigo Maña pues me me llega mucho y después bueno pues que comparto mucho creo de los de las temáticas que a él le han obsesionado como el tema del nacionalismo que creo que está presente en toda su obra el tema de bueno ya la música los bares el cómo se habla en las calles la calle que es lo que a mí me gusta mucho y demás y ya es un escritor de calle y yendo un poco de atrás hacia adelante me gustaría empezar por Pelayo que ya que hemos estado aquí que en fin que se han vendido unos cuantos te diré una pregunta un poco más conflictiva creo de las que te han hecho hasta el momento que es que otra cosa de la que me gusta de Los Ángeles es que es un polémico sin querer es un pisacharco y se mete se mete en temas que en fin que nadie se ha metido pero bueno él dice que lo hace sin querer y que al Dios se le escapa entonces ha cogido un personaje como Pelayo que tiene una evidente polémica entonces yo yo no sé si de no haber estado Vox o estos últimos años de Carlos de Cultivo Político si hubiera elegido un personaje como Pelayo que tiene esa connotación muy no no pues es difícil decir bueno lo primero voy a arrancar un poquito también dando las gracias a la variable a los que os hayáis acercado y tal y es verdad que no suelo pasar porque nada digo la primera vez que vine fue en los años 90 en aquella época álgida donde yo bueno era otra persona acababa de tener mucho éxito tenía mucho dinero con lo cual perdía mucho el tiempo y es verdad que que me tiré recuerdo bueno no sé tres o cuatro días que en todos los mí acabé durmiendo en casa de gente o sea eso fue una la primera experiencia que tuve de Granada como pasó el tiempo ya vine con la familia pues al alambre y tal una cosa como más y ya tal y ya ahora vuelvo con una persona de medio siglo una persona ya ya se salta cumplió los 50 años el 22 de octubre o sea a ver bebo bebo manzanillas cerveza sin alcohol esa cosa bueno ahora una cerveza porque ya es un momento pero eso no entonces vamos a aprovechar lo que estamos aquí que charlamos o sea de verdad si queréis intervenir en cualquier momento si yo tengo unas pocas preguntas que son muy genéricas aprovechemos porque es lo es lo bueno entonces bueno es verdad que vamos a repaso primero la relación que tuvimos es verdad que a mí me llegó aquello al final el libro de Juanma por vosotros por Jorge por Enrique y es verdad que coincidió un momento que mi hija ya tengo dos hijos uno ya se me ha hecho ingeniero físico es una cosa yo creo que ha hecho lo único que sabe que yo le miro por encima de los hombros y no entiendo nada son todos fórmulas como si fuera árabe es una cosa espectacular bueno y la otra pues ya tiene 15 16 años pero ya llevo sabéis como ya no tener hijos los que tengáis si los tenéis bueno ya sabéis que al principio es un puto desastre o sea estás esclavizado estás dentro pero coincidí un momento en el que de repente mi hija niña empezó a tener 13 años no sé qué y hostia voy a empezar a pasar y me vi con tiempo y me apeteció como volver a ver qué era lo que era el mundo porque claro yo solo había visto a mis hijos no sé si está en la burbuja y empezaba a salir un poquito por la noche y por Madrid quería recuperar el pulso de la ciudad y se me lo propuso la gente de Tintaribe como hacer algo y dice no hay que hacer algo de underground les había metido esa idea de que yo sabía mucho de underground la noche y dice bueno ya hacía tiempo que estaba un poco desconectado y digo ah pues suena bien crónica dentro de ese intento de empezar a conectar a ver lo que hacía pues bueno empecé a ver conciertos tanto surrealistas o sea la verdad es que me metí en unos sitios bastante curiosos y entre las cosas que me llegó a ese momento me llegó el libro de Juagra y bueno lo leí bueno me encantó ahora digo lo que me pareció el libro y lo metí dentro de ese bueno quería hacer una serie de crónicas de underground y bueno al final reseñé dos o tres cosas luego ya la vida me llevó a otras cosas pero bueno pero sí que recuerdo que ese libro me encantó o sea me pareció un libro además me gusta compararlo cuando alguna vez me ha preguntado a lo de Sergio Morino esto de la España vacía sí de hecho le han hecho todas las entrevistas por esa línea es que para mí yo siempre esto o sea aquello me suena un poco a ciencia ficción o sea de Juagra me parece la auténtica realidad de los pueblos donde hay un problema o sea la idea de que las drogas están en la ciudad de Máquina es al revés o sea realmente y hay un problema de esquizofrenia de realmente de salud mental importante y yo lo utilizo mucho me parece tú vives en un pueblo de hecho también vivo en un pueblo casa similar de 10.000 habitantes los pueblos claro tienen su eso y nada la verdad es que me encantó y luego bueno aplaudir quiero decir me hizo mucha ilusión que llegase el libro a donde ha llegado y que esté viviendo y creo que se lo merece creo que es un un buen libro y luego con Enrique lo que pasaba digo joder cada vez que me cruzaba con él y me decía no vea el trap y que es eso y yo un beef y dice no hay una acabo de decir una cosa y se va a ir feria que es eso y el primer pues entonces dice no sé qué en Francia joder ya está ahí el tío siempre tenía y me sorprendía cada vez estaba muy muy tenia es verdad que tiene mucho olfato para ver qué es lo que qué es lo que se está moviendo qué es lo que es interesante y ya empecé a prestarle atención más antes que él está encerrado escribiendo 10.000 cosas y no se entera es verdad yo en la época estaba muy pegado a la actualidad y tienes y tienes talento para eso o sea francamente tienes una visión una capacidad de darte cuenta de qué es lo que sucede que yo creo que te lo apreciarán vamos los que te conocen aparte de que es una puta enciclopedia con páginas con patas o sea el tío sabe de todo yo no sé cómo sacas tiempo para devorar tu desarrollo la wikipedia la recomiendo cuando andamos creo que nos ha tirado cuatro horas y Isabel ya estaba fíjate que ya no se cansa nunca de hablar pero creo que esta vez la hemos instalado hasta los huevos y no se habla no puede ser y tal luego está Miguel Miguel pues bueno él estaba ahí hacía buena compañía y bueno aceptaba ese esa movida y nada entonces que es un placer y la verdad que esto hay que creo que lo voy a repetir también digo que es una pena que no haya venido más gente lo hemos movido no han hecho una entrevista pero mira a Paco a Paco le ha salido bien ha vendido libros que Paco siempre le anima a vender el libro yo siempre digo esto por delante o sea que ha salido a prensa eso es donde realmente tiene esto y esto pues eso está entre amigos y joder soy buenos amigos con lo cual es una buena pandilla yo estoy encantado y aquí lo único aprovechemos sí dime el propio qué alegría que le ha dado a un viejo bueno 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 aquí esto es otro iba iba a llegar a ti iba a llegar iba a llegar a ti iba a llegar al profesor de filosofía eso es alucinante es la cosa antes que me he hablado de la pregunta vamos a compelar es lo que iba a decir vamos a ir un poco por etapas que por cierto el libro es un libro de verdad yo no soy yo dije me lo compré un día me manda un whatsapp José Ángel me dice oye que estoy en Málaga lo mismo me paso por Granada yo mira da la casualidad de que me he mudado a Málaga y que estoy entrando a la casa del libro y tal no entré para comprar su libro pero ya me dio cosas le dije y era para ver tu libro no sé qué ya lo compré y luego estuvo en la Feria Libro de Torramolino y la verdad que me lo leí y si lo leí es un producto muy cuajado de como le dicen es un buen producto está para para hacerse en serie si viene un producto mañana clarísimamente sí y bueno pues contestando un poco a la pregunta sí pues o sea no lo sé si es o sea realmente yo no entro en pelayo por eso esto forma parte o sea bueno primero es que tengo que empezar por el principio a mí me conoce por Crones me saca Ciudad Rayada rollos como muy urbanos muy callejeros muy de drogas rock and roll noche y tal y la gente se sorprendió de que cambiase a esto y yo siempre digo es que claro yo pasé por la facultad de historia siempre digo que pasé como un turista que me tiré más tiempo en el bar jugando al mus y hacía otra cosa estudiando luego recuperé el tiempo pero sí que es cierto que aquello me marcó o sea que aquello moldeó la visión que yo tengo de las cosas y que luego me di cuenta que al final lo que hacía no era como historia contemporánea y luego sencillamente pasaba al pasado pero mantenía había una coherencia y de alguna manera yo siempre digo que explico para una comunidad y que es una reflexión sobre el país en el que vivo y lo único que uno lo hacía a partir del presente y lo otro lo hacía a partir del pasado entonces el proyecto del pasado pues es que me fui o sea me interesaba evidentemente dentro de estos contextos un poco de turbulencias identitarias y como hemos tenido los últimos años y a mí bueno me interesaba entender que era la historia de España y fui buscando hitos momentos entonces empecé con los episodios republicanos aquello lo que hacía eso arrancó en el año en el 2015-2016 con el español lo que hacía la recreaba me lo pidió Pedro J y yo recreaba día a día lo que fue pues el la víspera del 36 arrancamos un poco con el escándalo nuestra perro y luego nos metíamos en el 36 y acababa el 18 de julio a mí eso me gustó me interesó mucho y lo llegué hasta el 31 de diciembre entonces una serie que al final luego como es un producto que no es ni ensayo ni es novela ni es artículo pues lo he publicado a las editoriales les quedaba un poco a la de hermano y lo he publicado un poco por mi cuenta pero a mí el interés era o sea me parecía que el 36 o sea cualquier persona que quiera saber lo que es España tiene que pasar por el 36 y además es tremendamente complejo y de una riqueza o sea la cantidad de partidos la cantidad de ideas que hay concentrado en ese momento es bueno es realmente fascinante ¿vale? ahora que está el centenario de Anual también es verdad que leyendo libros realmente ahí empieza un poco todo lo que pasa totalmente yo siempre lo digo claro es que Anual o sea Anual da pie a a este a lo que es la investigación hay 10.000 muertos la investigación el el informe del señor Picasso que evidentemente va a acabar llegando a Alfonso XIII ya sabéis que le había enviado un teléfono a la vía pero vamos le había telegrafiado a este hombre y un poco le había animado a avanzar había una responsabilidad muy directa y entonces aquello iba a montar iba a provocar un cierto ribuero y entonces ¿qué sucede? que evidentemente en un momento dado pues hay el el golpe de estado de Primo de Rivera ¿vale? justito antes y ya no se vuelve a saber nunca más del informe Picasso ¿qué sucede a partir de ese momento? yo siempre digo que se pone mucho se echa mucha mierda sobre la restauración el bipartidismo todas estas cosas el turnismo pero de alguna manera un arranque democrático y al final lo que pasa con el parlamentarismo es que es como una una cadena ¿vale? si tú vas a un país como Inglaterra que en ese momento lleva 200 años sin que esa cadena el pasar el poder a una persona a otra ideología y que eso se mantenga pues va va generando y al cabo un momento esa tradición se convierte en una auténtica cadena muy férrea ¿vale? ¿qué pasa? que esto de alguna manera había arrancado bueno de aquella manera de repente viene esto y se corta se corta y claro luego hay un momento que dice no y ahora ya ya se acabó bueno arrancó muy bien con una buena un contexto económico muy muy bollante con lo cual eso Fabio decía Primo Rivera y luego vino el crack del 29 y eso empezó a no favorecer las cosas se van y este hombre dice pues bueno intenta llamar llega la dicta blanda y dice venid venid los partidos volver al parlamento y de repente los partidos dicen aquí nada entonces de alguna manera y ahí entran esas elecciones famosas municipales que claro lo que hay de trasfondo es que él se da cuenta y se ganan los republicanos dice que no tienen eso que pasa que de alguna manera cuando no o sea fue como el canto del CIR de una dictadura autoritaria o sea un ser momento en el que es la última carpa y te quedas sin ello y te quedas pues nada entonces se dio cuenta que ya no había recursos y se va entonces de alguna manera de alguna manera eso está en el arranque se arranca un régimen con poca bueno no no pero con poco con poco recorrido o sea con poco peso con poca experiencia con poca experiencia o sea que nate en un lugar vacío y en muy poquito tiempo pues bueno empiezan a se acumulan errores se acumulan cosas se acumulan las regiones todo tipo a rencores lo que sea entonces pero de alguna manera la guerra está muy 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 enlazada una cosa con la otra ¿no? bueno 36 en 36 hay que entenderlo sí o sí con todas las esas luego yo me fui a América que es otro debate súper candente es decir conquistador de imposible entonces ahí ya entras en el coloniaismo o sea es otro a mí me gusta mucho la controversia de Valladolid cuando dice la gente no hay que dar aquí perdón de alguna manera aquello ya fue pedir perdón o sea ningún estado de la época fue capaz de montar una reflexión tan pertinente sobre lo que habían hecho y dice antes había habido el padre Victoria sabía que había hecho el derecho de gente o sea había hecho una reflexión tenemos derechos a conquistar territorios que no son nuestros es bueno o sea podemos evangelizarlo por la fuerza sí o no y luego lo que luego va a ser la película esta de Monty Python o sea esa famosa escena que nos han traído romanos ah no no sé qué ah bueno joder pues las el aguaducto no sé qué no tal el fútbol esa cosa pues eso fue la controversia esa discusión en plan paródico ya la tuvo y lo curioso es que ahí pues las casas o sea uno tiene la tendencia a pensar era el outsider era como no no las casas era el candidato oficial y había un señor como detrás como Carlos V con los que fuera España pero bueno el estado la monarquía de los algo que propicia eso y que monta una reflexión que es muy enjundiosa y es una cosa muy 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 peculiar y si lo comparas relativamente con lo que pudo ser yo que sé el libro negro de Carlos de Luis XIV y bueno cómo trata o sea la reflexión que se tiene sobre los amerindios los indios y y y y cómo aparecen los africanos negros en el libro negro de este la diferencia es abismal o sea quiero decir que ya hay hubo una sensibilidad con una serie de cuestiones que ya te digo dentro de lo que puedan ser estos rollos con estas comparativamente comparativamente por lo menos tiene un valor y luego es curioso que la única película que se ha hecho sobre Bartolomeas Casas es un francés o sea que lo ponía como precursor de los derechos humanos entonces es una también la lluvia de Ciervo ya hay pero bueno que se intenta hacer un juego con el presente vale pero sí vale poquito vale y nada eso es conquistadores que es otra otra cosa que tiene resolución en el presente luego me fui a el hispano es un poco Numancia vale y ahí lo que me quedó es eso y de Numancia lo que es la destrucción el cerco y destrucción de Numancia lo que me faltaba digamos que te ha ido a momentos claves que tú considerabas que eran puntales a lo que iba eso de ahí lo que tenía un poco en mente dice cómo pudo ser me quedé con esta pregunta ¿sabes? o sea quería ir al 711 había pasado por el por el rollo romano es decir cómo pudo ser que la península tardaron 200 años en conquistarlo pueblo a pueblo a pico y pala y consagre y cómo pudo ser que en 712 aparecen unos invasores sí bueno unos señores los Omeya o sea los magrebíes las tropas con la bandera con la bandera blanca famosa de los Omeya para ti y se pasean es un paseo militar entonces yo no entro a Pelayo o sea yo no estoy buscando a Pelayo yo estoy buscando entender ese momento el núcleo de la guerra civil española digamos sí y efectivamente dice bueno y ahora voy a buscar qué personaje pues empieza a echar un vistazo y dice coño este tío entonces yo pensaba que estaba ahí subido en las montañas una especie de Robin Hood y tal y empiezas a ver las famosas crónicas o sea lo que se sabe de Pelayo hay tres crónicas la albeldense que era un tío una albelda una especie de monje que es un poco la más fidedigna porque es el primero y luego las dos versiones de la crónica de Alfonso III se supone que es de su mano hay una versión la rotense que es como más fiel y hay otra la sebastianense que está retocada por un tal sebastian y entonces aparece una serie de datos que es lo único que se conoce sobre el tío entonces luego todo está cuestionado en Pelayo de principio a fin hasta su propia existencia ¿vale? entonces hay un momento quien nega la mayor o sea yo que haya propaganda y tal pero la mayor negar eso que tiene mucho que ver con lo que decíamos los arabistas ¿no? o sea es verdad que la crónica mozarabe no aparece ¿vale? la crónica mozarabe es de 652 me parece este era un tío sevillano se supone o sea es anónimo pero se supone que era creo que es un isidoro hispalense vale bueno total y no menciona a Pelayo menciona que hay historias movidas allí en las montañas pero no menciona entonces puede ser claro que puede ser sencillamente hay movidas ahí no saben muy bien qué es lo que hay quiénes son esa gente estás lejos ¿sabes? entonces no parecía que fuera a ser tan importante dentro de de eso por ejemplo ¿no? luego empieza a aparecer más tarde pero bueno ya ya es bueno a mí lo que me parece el negacionismo me parece excesivo porque luego es un tío entra dentro de la genealogía de los reyes del reino de Asturias es decir son 19 años porque luego ya bajó a Gijón bajó a León si se arranca eso que se llama Reconquista yo no encuentro otro término francamente eso también todo está me ponen en cuestión que durante tantos siglos hubiera un periodo de Reconquista bueno sí sí que una Reconquista de siete siglos pero bueno es que eso es la peculiaridad de la historia medieval española es decir que durante siete siglos esta gente más o menos puedes verlo en decir tenían una idea fija echar a esta gente como fuera de alguna manera luego en el fondo como todo cuando empiezas a verlo de cerca pues claro resulta que a veces sí había guerra otras veces no había tal todo es muy complejo lo de las tres culturas tampoco es una cosa exclusivamente árabe yo estaba en Burgos y ahí tenían su barrio en Budejar y era mucha gente que salía de la zona de las taifas correspondientes les estaban echando por lo que sea y acababa en Burgos y se montaban los tres judetes estaba la judería estaba el barrio en Budejar y también convivían hasta un punto o sea quiero decir que todo está todo depende de cómo lo ves pero bueno yo creo que es razón a mí me parece que es hombre cuando dices Reconquista es que implicas que había algo debajo hay una continua en lo que hay debajo y lo que viene después de alguna manera ¿vale? a mí no me parece mal no tengo problema ¿y Pelayo no era un independentista? ¿a su manera? claro si tú lo ves así claro eso es una manera porque la pasta es lo que le... eso es una manera de verlo es verdad que las cosas curiosas cuando empiezas a meterte en la historia de Pelayo es que ya digo dando por hecho lo que se sabe que sale estas crónicas que no sé qué y es que la idea que yo tenía es que era un tío que llega ahí como que le van echando hasta arriba y empieza resistencia inmediato pero no se tira unos años tranquilamente conviviendo con la invasión sin que criando a turcones y de repente llega una cuestión de tributo la yicia y dice ya hay que pagar y entonces es ahí cuando de repente se empiezan a inflamar y dices no, es verdad que no habían pagado aquellos montañeses bueno ahí hubo un poco de todo una aluvión de gente eran las tribus asturias y cántabras del lugar los nobles visigodos que se había tal los hispanos romanos que habrían estado descontentos en fin de todo aquel aluvión que se juntó pues nace el reino de Asturias y luego poco a poco pues eso va creciendo de alguna manera y en algún momento y en algún momento se va a convertir entonces efectivamente tiene un punto ahí independiente decir hostia no me efectivamente es una manera de verle tiene eso tiene eso y nada y a mí sobre todo era el personaje digamos que de las cosas que dicen esas crónicas dicen que era espatario del rey Rodrigo los espatarios es una especie de para G.R.A. sí o una guardia del rey del monarca y es que Rodrigo duró dos telidiarios o sea duró muy poquito dice si estuvo es que estuvo que estar entonces estuvo que estar en el Guadalete entonces si estuvo en el Guadalete digo hostia a mí ya como novelista ya me permitía un personaje que me permitía abarcarlo todo es decir desde lo que es el arranque de la invasión del once a la batalla de Covadonga que es el arranque de la otra de la reconquista entonces es un periodo como muy amplio y era como pues estaba dice ya pues entonces ya me me apropié de él y le cogí pero de una manera un poco funcional que no era por la polémica volviendo efectivamente no era por la polémica no era de hecho sí lo que pasó es muy interesante el libro lo cuenta desde la óptica de la hermana de Pelayo en fin tiene ya unos jaleos ahí muy interesantes de sexo problemas peleas fraternales eso iba a decir yo que casi no es programista ¿verdad? sí sí bueno es claro es un poco como bueno lo primero es que yo quería un personaje lo veía como el padrino del pachino ¿vale? o sea que al final resulta el padrino de Coppola al pachino es el hijo estudiante del gran mafioso y tú no te esperas que él vaya a convertirse en gran mafioso eso es lo bonito de esa película las cosas brillantes a nivel de historia es que el que menos parecía lo conmigo entonces yo tenía un poco esa idea en mente ¿no? y es verdad y dice bueno ¿quién cuenta la historia? entonces bueno pues primero es verdad que en el momento en el que estamos en esta cuarta hora de feminismo pues tienes que fijarte en las mujeres sí o sí y enganchado muy bien sí no 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 y me decía que a lo mejor hace 15 años pero se decía antes porque no habría pensado o sea a lo mejor me habría fijado más en pelaje menos sí y efectivamente y lo que es es un poco pues como es Watson con respecto a Sherlock Holmes o sea que son los ojos es una pareja de estas donde ella es la narradora y eso está muy bien ese tipo de juego con un personaje que está dentro de la historia que conoce te permite muchos siempre a mí Watson es brillante porque está Sherlock Holmes realmente el inteligente es Watson o sea que es el que juega con todo te hace parecer y es capaz de hacer que Sherlock Holmes entre y sale y eso te permite también de repente desaparece tres días no sabe dónde ha estado te lo encuentras en un fumador opio no sé es decir permites un poco el misterio entonces eso me permitía como pelayo hay tantas lagunas y tantas cosas que apenas hay novelas hablamos de que es una de jovellanos me he comentado es que hay una obra de teatro la obra de teatro se llama hay que ir al tener pocas 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 vaya pelayo no sabemos muy bien quién es creo que como novelista es un gozo poder entrar ahí y decir voy a crear mi pelayo casi hay brumas hay muchas lagunas y de hecho hay todo lo que hay ya digo las cuatro cosas que hay que si a sus padres lo mataban astonazos el rey vitiza en Tui que era un poco la capital del duca de Galicia que fue espatario que se estuvo son realmente una decena de cositas a partir de las cuales tú tienes que tirar y efectivamente como había tantas brumas pues me yo volviendo al tema España y cerrando la pelayo y para retrotraernos un poquillo más en tu literatura en tus cosas quería preguntarte por el tema lo dijiste en Torremolino la última vez que te vi hablaste de que un estado al final lo que tiene es el monopolio de la violencia y la educación y es verdad que con la tú eres muy crítico aunque no eres crítico con el federalismo quizá que casi hay impuesto en España pero que sí es verdad que la educación está ahí un poco tuto revoluto de 17 autonomías contando su propia historia ¿no? Sí y al hilo de esto ya cierro esta pregunta la hago como ¿no te parece que tú por ejemplo eres historiador y aparte novelista ¿no? novelista eres lo que eres que en la historia se meten los periodistas se meten se meten a otra gente y a veces la historia no deberían contar a los historiadores o deberían consensuarla sí ahí hay claro tío no preguntar bueno no lo primero el federalismo claro uno es que uno es como a mí me gusta dentro del socialismo los socialistas anarquistas y Prudón me encanta o sea un libro que empieza la propiedad privada es el robo ya no tienes que es saber empezar o sea es como Camus empieza el único problema importante en la vida saber si tienes que suicidar o no coño a partir de ahí tú tira bien Prudón tiene un libro sobre el federalismo que es un buen libro un excelente libro y tú lo ves y dices hostia yo estoy absolutamente a favor lo veo sobre el papel y dices de puta madre de hecho bueno Peey Margar traduce este libro y es prudiano o sea a partir de ahí y luego lo de siempre ver la aplicación concreta y entonces empiezas la primera república el cantonalismo patatín patatá entonces por una parte son cosas que te tienes una simpatía intelectual y por otra parte la plasmación pues al final acaba funciona bien es que claro es que en España lo estaba comentando con José Luis es que claro tenemos una constitución que chicle es decir la constitución permite todo yo recuerdo un profesor eso pasa en todos los países no la constitución nuestra la nuestra bueno es que en Inglaterra es que es el país anticonstitucional no jodas pero bueno que permite es una constitución tremendamente permite todo o sea que es entonces permite un trabase o sea la constitución de Estados Unidos no permite todo o sea que si la suiza no la conozco pero luego hay un mínimo no sé cómo decirte o sea que si entonces dentro de son cuatro artículos mal puestos ahí no lo puedo decir no pero bueno ahí hay eso entonces hombre vivimos la edad la palabra ya no sé por qué la palabra vivimos en un estado general punto pero entonces los principios que habitan el federalismo pues sí pues todos te gustan no sé qué y luego la aplicación concreta pues es yo creo que hay que poner hay un mínimo y el tema de educación es un poco lo mismo dice la educación a mí me parece bien que la compartas tienes que o sea lo que no puede hacer o sea un estado quien controla educación controla el futuro pues ningún estado es que igual que yo siempre digo que la segunda república acaba el 19 de julio porque es cuando reparten armas un estado que que reparte armas a los sindicatos eso es donde se ha visto que a partir de ese momento es la anomía ya han perdido toda la autoridad entonces de alguna manera el estado sostenido hay un momento en el que se reparte la dedicación o sea hasta unos puntos digo vale pero tienes que quedarte con un mínimo entonces el problema es que estamos este chicle entonces bueno ese chicle puede ser muy bueno puede no sé qué en el fondo es un pero lo que está claro es que la siempre he dicho la clave es la educación entonces si tú si la educación que la controla las autonomías por lo cual ya a partir de ahí que no puedo hacer nada porque todas las generaciones van a salir impregnadas formateadas según quien controle esa comiendo pan con aceite por ejemplo entonces entonces ahí ahí está ahí está entonces desde el momento en el que tú no controlas pues ya no tienes nada que decir ¿no? y sobre la historia el consensual es que lo escuchaste poco lo escuchaste poco de que se trata el tema de la memoria histórica que estamos impregnados todos opinamos pero parece que los que menos opinan precisamente son gente experta en la hay mucho sentimentalismo ¿no? por así decirlo los periodistas que escribimos sobre memoria pero precisamente los que menos los que menos escriben son los historiadores sobre eso ¿no parece? sí no sé sí 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 hablabas del caso Argelia Argelia Francia claro es un poco eso o sea quiero decir que igual que hay una lucha por el relato político ¿vale? hemos abierto a Cajam y hay una lucha por el relato histórico y de repente pero esto está pasando en todas partes o sea no es aquí es Estados Unidos y en el caso concreto de España pues hay una ruta claro cada una o muchos de ellos empiezan a poner relatos alternativos y hay una colisión de todo tipo de relatos ¿no? entonces eso eso por una parte es verdad que ya de por sí el plan de estudios pues tiene una laguna una serie de cosas y es verdad que yo siempre digo que encima ahí juntan los novelistas históricos a lo mejor están contando una serie de cosas sobre lo que se está pasando de puntillas y entonces cumplen de alguna manera una función y ahí como dice luego en el fondo ¿quién está haciendo la historia? ¿la estamos haciendo? buenas ¿qué tal? un poquito entre todos ¿no? entonces es verdad que a lo mejor un historiador tiene mayor categoría para ciertas cosas pero también es verdad que estamos todos en la misma realidad ¿no? o sea yo siempre digo por ejemplo con el tema y según o sea yo creo yo no o sea el rollo de los de los artistas da igual metidos en su torre de marfil no me gusta o sea a mí me gusta creo que los si la introspección es que está en la calle hay que estar en la calle en la realidad o sea tienes que estar tienes que mancharte tienes que vivir esa realidad y si no escuchas como se habla en el bar efectivamente efectivamente bueno mete las manos hasta el codo nos vamos a llevar en bar termino quiero decir que de alguna manera estás o sea quiero decir que para mí lo que hago no es muy diferente de lo que hace un periodista porque el periodista reflexiona sobre algo a corto y lo único reflexiona sobre ello con un con un con un con un tiempo con un tiempo de cada año y el tipo o sea alguien como Olbeck pues es un comentario de la realidad dice lo que está sucediendo la gente está esperando su novela porque sabe que va a ser una reflexión pertinente sobre lo que está sucediendo ahora mismo en Francia luego te gustan entonces es otra manera es otro tipo de comentarista entonces de alguna manera también el historiador es un comentarista de la realidad entonces todos esos niveles son equipos aquí en el fondo porque tiene que valer más mi manera de reflexionar que el tuyo puedes ser un gran periodista que tiene una capacidad de analizar lo que decíamos de Chávez Nogales y han quedado con control y al final ese tío sabía lo que estaba sucediendo y era su visión sus reportajes pueden ser el mejor testimonio de esa época de esos años 30 a lo mejor en otro caso es un novelista a lo mejor para entender la historia de Francia a lo mejor las novelas de Olbeck son las que marcan qué es lo que estaba sucediendo de otra manera yo ahí siempre veo una inversión que a los historiadores les gusta mucho ser periodistas y a los periodistas igual serían que es verdad que hay una fascinación por eso y lo que pasa a los historiadores tienen esa ciencia y dicen no sale Henry Cameron que estaba leyendo y dice la gente no tiene ni puta idea de lo que dice cuando habla de nación le gusta como decir sobretexto de que han suelen tener una comprensión en profundidad de ciertos términos pero amor no estoy del todo de acuerdo hay cosas a lo mejor dicen y tú no tienes ni puta idea lo mismo que él dice de eso de excluir tú no tienes ni puta idea y los periodistas son no sé qué y los otros a lo mejor te pueden decir tú también no tienes ni puta idea por otro sentido entonces bueno es verdad que lo que sí que es cierto que en el caso de novela histórica hay un componente de una novela histórica en novela ficción es realidad verdad con lo cual es casi un oxímono es un oxímono y es verdad que buscas unos efectos estéticos efectivamente un historiador busca la verdad y a veces es verdad que tampoco hay que tomar una novela es una novela tienes que tener una cierta prudencia y hay gente que los está leyendo como si fuera un libro de texto no vivimos en un buen momento para que una novela sea una novela la literalidad en fin digo que vamos a movernos un poco también historia de España que cuento también cosas de mañas que se me habían olvidado antes de mañas se define a sí mismo últimamente como un mercenario de la literatura porque escribe por encargo escribe cuatro libros al año que de esos cuatro libros a lo mejor hay dos que son bastante buenos no obstante este año escribió de bar en bar tío eso es bueno para mí todo que me pareció un librazo él dice que es como un experimento de en fin el libro es como una entrevista está como la grabadora y cojo lo que va yéndose a bares de menú de un pueblo de Madrid que me parece que pareció a Sevilla la nueva y en fin y él va plasmando la vida de un hombre es como lo definieron por ahí como un cuéntame de los últimos 50 años de la corrupción de España en fin interesantísimo y ese libro acaba con un metiéndose en un charco que es un tema de un maltrato de un maltrato de género y tal analizando la ley y yo si veo en tus novelas como una cuestión que siempre la cuestión judicial o el asesinato siempre también juega mucho con a veces el caso lo que pasa y ahora preguntamos mucho qué es la verdad pero qué es la justicia para ti o sea para una crata un poco como yo la justicia no existe básicamente aparte es una aproximación una aproximación bastante chapucera ya sabemos que hay tantas presiones sobre la justicia que es una cosa la justicia ideal otra la real es una cosa tremenda bueno pero vamos sí que te interesa claro es que todos los temas son muy complicados la ley de violencia de género vale ya antes hablábamos del caso de Miriam Gutiérrez que es una boxeadora esta tía además ella coincidió fue de las primeras tenía un maltratador pero ella parió con un ojo negro vale de la hostia que le había dado su pareja y tal y justo ya ella la ley esta ley le salvó la vida permitió y la ley estaba pensada para ella y luego coges el personaje una vida de Baren Bar y claro este es el ejemplo es el 1, 2 o 3% de gente bueno pues para quien ha tenido una mujer que ha abusado de esa ley siempre hay todos estos juegos entonces a mí me interesan esos casos me interesan la gente dice no es que estás criticando la ley de género no estoy contando una historia la circunstancia de que esta historia pues es así pero me interesa ver como justamente las partes buenas y aquí es una parte donde falla entonces es una historia que tenía este hombre entre otras luego ya era alguien que nació en los años 60 en Palomera en Palomera Baja que es como el barrio más aquello parece la infancia lute en los años 60 con las corralas que cuentan historias empieza a trabajar muy joven en una fábrica franquista se afilia con los acetrosquistas centrismo empieza a reventar las reuniones de las juventudes socialistas luego de repente monta una imprenta empieza a ganar dinero se convierte en presidente de asociación de empresarios y entra la corrupción te empieza a contar la corrupción de los 80 y como los tejemanejes que tiene con el con el vamos con el ayuntamiento hay unas anécdotas aparece el presidente de Real Madrid que entra a un sitio otro tío que le mete un millón en el bolsillo y unos mecanismos que te los explica vividos desde dentro de una manera tremendamente lúcida que es muy interesante y luego llega aquí y lo pierde todo y entre medias tiene cinco mujeres va dejando hijos y acaba como chofer de un vicario es un tío esto que tiene es verdad que en un momento dado como él tiene muchas deudas se empareja con una mujer y le pone todo a su nombre y ahí entra la famosa denuncia esta donde le crujen y él lo cuenta y es curioso porque le ves ahí bueno es un caso peculiar y es un caso como dices de pura casi antropología de un tipo que ha vivido todo entonces a través de él ves lo que ha sido la vida española en los últimos cuatro o cinco décadas y a mí eso me gusta es lo que te digo que reflexionas sobre una raida a veces desde el presente y a veces te vas para atrás porque a veces a mí me interesa entender ciertos puntos he de decir que José Ángeles es polemista pero es verdad que sin buscarlo a mí me tachan muchas veces de que soy muy polémico es verdad que rehuyo el conflicto como yo creo que él lo rehúye pero él dice que el dedo a veces se le escapa y lo mete en los ojos sin querer y hablando de esa vida de bar en bar que hay dos cosas que me gustan que me dicen titulados muy buenos que dicen lo que se habla en los bares es más importante que lo que se habla en el congreso que algo que yo he pensado siempre pues yo he estado en bares yo que sé en la plaza del Altozano en Sevilla viendo allí a un tío recitándome a Boccaccio y dicho no, esto es lo que es la vida y no y no lo que está para mí la vida es la que se mueven los bares y España son los bares pero me llama la atención que a ti que te han criticado mucho la novela más netofón que tú solo ponías una grabadora y escuchabas lo que decía la gente y lo transcribías cojas y encima todo digas no voy a hacer una novela que es una entrevista en la que yo no es la que sí, sí, sí no tenía ahí el modelo que decía Oscar Luis que era un antropólogo que la vida a mí me encantaba los hijos de Sánchez en México pues una familia y la vida era una cosa espectacular entonces a propósito de eso es un poco lo que decíamos antes de historiador los novelistas los periodistas digo tío no hay que hacerlo bien pero no se sabe o sea no vale más uno que otro entonces hace poco dijo Sánchez Dragó dice no es que de qué voy a hablar con Pedro Sánchez si no ha leído un libro yo le he leído 30.000 pues a mí eso me depende 30.000 o sea más vale leer 10 libros bien 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 que 30.000 entonces no por leer y de hecho o sea hay a lo mejor un tío que sabe para esto pero a través de la conversación puede acaparar pues tanto un conocimiento tan preciso de su realidad con una persona culta entonces esa riqueza que tiene la conversación la vida o sea todo o sea igual que se dice para educar a un chaval hace falta todo un pueblo o sea toda una tribu o sea es decir necesitamos pues necesitamos inputs de muchas cosas y desde luego la cultura es un buen input ¿por qué? principalmente la cultura clásica ¿por qué? porque ya se ha quitado toda la escoria y lo que queda es lo mejor y lo mejor que es pues son los mejores cerebros del pasado con lo cual cuando tú lees libros clásicos estás conversando una conversación de tú a tú con las mentes más brillantes de todas las épocas eso es un privilegio absoluto y las que están en las bares que también son las mentes más brillantes de todas las épocas claro depende entonces depende de qué bares es como meterte en un bar con eso y evidentemente esa riqueza eso forma parte y quien no tiene ese input la realidad me parece listísimo o sea quien de hecho y se nota o sea quien se encierra se empobrece o sea que al final socialmente tienes que estar en contacto con la gente y eso y la gente más inteligente está en contacto con la demás gente entonces el que se encierra se acaba se le va se le va pierde el contacto y esa gente acaba acaba mal bueno se acaba suicidando también o sea eso ya es otro pero vamos la que es equiparable sí sí está clarísimo y que nos educamos así antes lo comentaba José o sea la familia es una parte y eso como tú dices antes te mandaban a la calle y te decían tu bocaillo en papel y dos mochilas puestas en la portería para jugar al fútbol y ahora eso se ha perdido un poco o bastante o no existe sí joder no sé bueno y el fútbol es una yo siempre digo el éxito del fútbol tiene que ver es el deporte democrático por excelencia tú puedes jugar literalmente al fútbol con una lata y se puede jugar y se puede jugar efectivamente y se juega y con dos cachos de piedra y se juega pero al tenis no no ni al baloncesto que es más lacaneando al golf mucho menos pero pero eso entonces bueno todo eso es importante yéndonos un poco más a lo literario a ti te mencionan mucho el libro este que digo por el de a Miguel te lo preguntaba a Miguel Nava el escritor en la era de internet y también tienes literatura para darnos que cuesta no hablar de dónde viene ese nombre que es interesante pero el internet evidentemente rompe con todo eso que estamos hablando para los periodistas para los novelistas porque por cierto Maña no es escritor es novelista y para todos para los que son profesores como aquí sé que hay algunos internet que rompe el mundo no sé si a ti sí rompe muchas jerarquías lo que decimos ahora hay cualquiera puede tener un periódico no cualquiera pero de hecho más o menos más o menos vamos a decir que se ha multiplicado y cualquiera y cualquiera puede ser novelista y cualquiera sí cualquiera puede ser novelista sí desde luego los medios los tiene luego ya te das cuenta que hace falta otras cosas pero bueno que es verdad que ha permitido bueno líderes de opinión nos ha generado unas nuevas jerarquías de hecho lo que ha cambiado todo los seguidores yo tarde bueno la prensa eso fue tremendo claro entra el mundo digital coño antes el papel yo recuerdo un verano que colaboré con interview y nada y dice de puta madre hemos vendido muy bien esto y era una felicitación colectiva de repente hubo un momento que empiezas a entrar en los diarios yo justamente entré en el español y todavía no estaba actualizado entonces ¿qué pasaba? que ahora ya se sabe que tu artículo era en 300 el tuyo 40 el tuyo 2000 el tuyo 30.000 y el mío 4 ¿a quién vas a echar? o sea no sé entonces eso el que te ponen un número o sea se cuantifica ya todo y luego ya evidentemente las redes sociales ya ves el capital social de una persona si tú yo voy a contratar a un tío que sea para da igual para vender bicicletas joder pues eche un vistazo a Facebook y digo entra un tío y se tiene bueno de mire demasiado pero vamos 500 600 mil un tío que tiene tiene capital social y hay otro y dice tiene tres amigos coño pues para vender bicicletas joder pues yo entre los dos creo creo que voy a coger o sea no hay otra pero antes no se veía eso antes era más tu impresión de la persona y dice no sé qué es simpático tiene donde gente una serie de cosas ahora es que es que lo tienes tienes un número tienes una cifra y de hecho yo sé o sea un colega mío que quiere publicar en Estados Unidos y se lo han dicho muy claro bueno en Estados Unidos es otro nivel o sea que si que hay 200.000 libros es como aquí 20.000 más o menos y le han dicho y dice no menos de 15.000 seguidores en Twitter ni te lo plantees o sea que ya forma parte y de esos editoriales funciona así no sé si los periódicos llegan a pero bueno forma parte pero bueno pero por otra parte es así es verdad que es un antes no sé y ahora lo ves y es un es un elemento de y del mundo literario que decimos bueno eso existe tú has sacado muchas novelas en los últimos años a mí me gusta mucho esa autodefinición que haces de ser novelista de no ser escritor que escritor parece que es mayúscula ese novelista que novela y que sigue creyendo en la afición en la creación de personajes en la creación de un mundo por así decirlo o de tu mundo pero me llama la atención que tú sigas es más artesanal o sea el escritor parece que le pide una mayúscula en esa tribuna para un arbeiter que dicen los alemanes un obrero de la escritura ¿qué te sigue llamando del mundo porque tú en su día fuiste el de la guerra civil literaria el de escribir novela con B el de pegarle una patada a los mundillos estos literarios de los escritores con fulares y tal y que guay soy o sea que tú vas a tu bola y sigues eso decía joder decía Sabato que dice una sala llena de escritores como si fueran todos tuertos ¿sabes? no sé porque todos igual esa sensación entre un sitio están todos cojos de la pierna izquierda entonces es verdad que todos los mundillos que a todos nos pasan pues hay una sensación de parecen un poco parecidos entonces tienes tendencia a reunirlos y te vas a otros mundillos nosotros los periodistas nos gustará tratar con pintores escritores otra cosa pero periodista periodista este joder pues esto es un poco igual a mí siempre me ha no sé los deportistas los deportistas son los más interesantes más que los políticos más que los así a mí me ha gustado todo me ha interesado todo pero los que menos no sé no me interesaban o sea me parece el mundo de los escritores no me parecían me siguen pareciendo o sea tengo muchas precauciones cuando encuentras con un escritor tienes que tener bemoles tienes que tener cuidado entonces lo hago en el momento y dices bueno es un escritor es social o sea se puede o tiene un problema realmente de ego o sea hay que tener cuidado entonces hay unos cuantos que dices joder con esto se puede tratar bien y tengo buenos amigos escritores pero hay otros con los que dices hostias que no puedes que cualquier cosa que diga admites un juicio literario ya les estás pisando el pie ¿sabes? y te saltan como si fuera entonces esas susceptibilidades son como un poco cansinas o sea yo me bueno recuerdo con Roger Bullse tío me cabreé porque me dije o sea me cabreé se cabreó porque dijo que dije que bueno que Bukowski se me ocurrió no me parecía que está bien pero como que para el tipo de novela que me gustaba era como en dos dimensiones en vez de hacer dimensiones que me gustan algo así bueno me puso sacó la ametralladora y dice no porque tal y como vas a decir eso y tú algún día Bukowski será tal y tú serás una mierda yo no estaba yo no estaba yo sencillamente estaba diciendo que era una cosa me estaba saliendo y le estaba dando una apreciación que me parecía más dije como unos dibujos japoneses que tenía una cierta vida pero que le faltaba y ese tipo de cosas son muy típicas de debate entonces claro yo me lo hacen una vez dos veces a tercera ya corto y lo evito y prefiero con escritores hablar otras cosas entre los amigos que perdiste en el crone y los literarios bueno y el cabreón yo nos llevamos bien la otra cosa fue de repente que le dije un poema suyo que me gustó mucho decía que la poesía era una vaca cruzando una autopista y me gustaba la definición porque dice joder una cosa anacrónica que de repente te imaginas es como en defensa que la van a atropellar en cualquier momento que no pinta nada no sé qué y le empecé a indagar y me dijo una cosa entonces me di cuenta y digo hostia bueno que está muy bien yo entiendo que lo bonito de la literatura es que lo que tú sugieres muchas veces puede ser más interesante que lo que realmente ha pensado el autor que eso forma parte de la riqueza del texto entonces él me dijo y me dijo pero tú eres gilipollas cómo se puede meter una vaca en la autopista me puso sarcástico y luego dice no resulta que la imagen suya venía de que cuando iba a su casa en noviembre o no que sé pues veía por ahí unas vacas tío lo que sea entonces era sencillamente una imagen impresionista y a mí me interesaba más el pensamiento que el otro bueno por decir otra otra y ya digo ya la tercera le puse una cuda ya me llamó y ya no volvimos a hablar para la sensibilidad de estar no puedo voy a hacer varias preguntas en una así si queréis ya de verdad que corto me voy a ir ya a la digamos a la parte cronen que yo entiendo cronen como desde que escribiste cronen desde que estabas aquí con el querido profesor hasta muchos años después montaste el bar te fuiste por ahí fuera volviste entendiste que el francés no no te no te animaba al oído para escribir y demás yo quiero preguntar varias preguntas en una mira te quiero preguntar es una pregunta muy de hipótesis que a mí no me gusta nada pero siempre cuentas que tu padre llevó el libro de cronen a lo del finalista nada que tu padre lo leyó en el avión y dijo que mierda es esta no sé qué lo he hecho aquí a la primera a la primera base y al final fue a entregarlo y ganaste o sea ganaste fuiste finalista de nada es un poco que hubiera sido de tu vida sin haber escrito cronen no estaríamos aquí desde luego no lo sé tío es verdad que yo me metí en mi historia tampoco parecía que una cosa que a priori no me ha gustado de a ti a mí siempre me gusta más luego entendía había una parte de historia que me gustaba que la filosofía de historia las macrovisiones más que los el trabajo de campo no lo sé o que tampoco o sea yo lo que sí que lo hice muy rápido es que fue una cosa estuve un año en Madrid estuve un año en Sases como Erasmus luego como nadie quería ir a Grenoble en Francia no tenía el derecho pero me lo concedieron porque no quería ir nadie yo fui sin tener ni puta idea yo quería tomar notas fonéticas que lo pasé fatal porque no tenía ni puta idea luego ya aprendió y luego hice cuarto y quinto juntos y los terminé entonces fue como un vistino visto como muy rápido y la idea era yo quería necesitaba un año eso partió un poco de mi padre pues un año para intentar escribir quería intentarlo un año y entonces a medida de ese año pues sucedió lo envié al nadar y tuve muchas es una cosa que no ocurre nunca y que yo creo que hoy es imposible no es imposible la época el finalista era un poco nada imposible que tu padre no tirara el manuscrito a la primera papelera y entonces es que no tengo no tengo ni idea ni siquiera se planteó como sucedió pues sucedió ni lo había pensado veamos sí que es verdad sí que es verdad que aquello que yo me metí en historia fue como una enorme decepción o sea pero yo sabía que historia me molaba porque eran los los más o sea historia estaba pegada con derecho y los de derecho eran horribles y tal una cosa si hay alguno de derecho lo siento era una cosa y los de historia pues está lleno de porretas todo el sol y todo mucho mus y mucho lo sé qué y a mí me molaba todo lo mi mamá quería que yo fuese a Icade lo siento José no pude pero lo cierto es que no tenía nada no sabía lo que quería lo que sabía lo que no quería o sea sí que sé que me atraía me atraía unas cosas la música la dejaste el año siguiente la música me atrajo el mundillo molaba pero luego claro también me di cuenta que era muy malo pero leyendo Cronen estos días un poco por curiosidad Cronen que digo que es como ya se ha convertido en mi libro como territorio que leo casi todos los años son dos libros si me gustan mucho Relé de Cronen nada más que la primera página que empieza con ese diálogo ya me parece que es de esos arranques que marcan ahí están nacionalismo pero en la segunda tercera página ya empieza a hablar de bueno de la preguerra civil española estamos en un ambiente de preguerra civil hasta odian al puto Real Madrid y luego después la novela mete mucho ETA el año Jacobeo el año 92 y Bosnia que al final los nacionalismos son lo que está de trasfondo político claro es que esa guerra tío estábamos ahí claro fue la ruptura de una idea de Europa que parecía que todo iba que no iba a volver a haber guerras y fue la primera que te dijo hostia esto va a volver entonces es verdad que estaba todos los días en el telediario y a mí me llamaba mucho o sea yo estaba flipando y era una cosa como que me y es un poco pero es en el fondo una buena primera novela yo creo que es una buena con sus virtudes y sus defectos sus carencias pero bueno ahora escribe mucho mejor pero al mismo tiempo tiene ya muchas cosas como dice tiene ya el interés por la historia o sea te das cuenta que en la primera novela pasa con la nausea de Sartre o sea ya está está todo Sartre ahí luego ya hizo mil cosas muy raras pero de alguna manera de alguna manera en Moravia están esas primeras novelas y en el crone si de alguna manera están todos intereses que luego los he ido desarrollando pero el germen de casi todo de casi todo ya está sí es un poco de muchas cosas que admiro que he olvidado de decirte en esta charla que era ya abro el turno de preguntas la verdad que el crone me llama la atención que está escrito en el año 92 si no me equivoco en el año 92 está plasmado probablemente lo escribieras con 21 años me parece admirable escribir con 21 años ya no es por en fin me parece increíble que sin ir a cursos literarios como ahora ni historias de estas los diálogos como están plasmados cuando los relees dices bueno aquí hay un lecto que se notaba que habían leído mucho y en fin que me parece muy interesante todo el tema de Boni a los nacionalismos que ya mete ahí la guerra de Yugoslavia y tal y bueno ahora se me ocurrirán más preguntas y en fin que habrá y preguntáis alguna cosa lo que está muy interesante es que es el 92 es el verano del 92 España digamos la España teóricamente a la Expo a las Olimpiadas en Barcelona teóricamente claro no pero teóricamente todo iba todo iba y sin embargo en esa novela lo que está bien es que se ve que ya hay algo hay un clima de algo que no va bien de algo que no va bien que se va a ver es que esa es la pregunta que se me ha olvidado porque tú me diste otro titular más bueno que en su día me censuraron que era los 90 era Pedro J dando caña era el pesimismo que había en esos 90 que es depresivo acaba siempre en las novelas con el asesinato el homicidio el no sé qué y de fondo todas esas noticias que van amargando los 90 yo lo escuché una vez no sé si de tu novela o de otra que era como la primera generación de jóvenes que los padres ya trabajaban y dejaban a los niños un poco a su aire y no había ese núcleo familiar realmente ahí y es verdad que hay un pozo de pesimismo en los 90 con todos los escándalos digamos del felipismo nos caemos del burro la música no sé qué hay un clima negro un clima de mucha agresividad de una tensión y efectivamente sí hay mucho era sí arranco una fiesta violento también la música es muy agresiva empieza a ser lo que es la música discotequera dura tiene un punto muy duro la 80 era un poquito más lúdico de repente empezaban a salir estos aceragües los chavalitos cada vez que salían los lenados rabios estos que se habían quedado pequeñitos porque habían pastillado demasiado pronto y tenían una mala leche tremenda ese tipo de clima y sí que había un puntito negro oscuro que lloran socios creo que los 80 más luminosos más positivos se arranca una fiesta se cayó el muro de Berlín y la urse despedazó donde se ha visto que un alcalde diga a gente que no esté colocado que se coloque eso no existe en el mundo entero eso es totalmente era una forma de propaganda de vender la cultura como única forma de justicia social luego Lenore ha trabajado mucho el resaltar la parte conformista y tonta de la movida que a lo mejor se ha pasado un poco de un extremo al otro hay un hilo continuista desde los 90 hasta ahí casi que no había otra década yo creo los 90 siguen un poco con internet que evidentemente rompe la jerarquía es imposible tiene que ser otro pero bueno al final los monstruos siempre ganaban era un cronen o sea quiero decir que el siguiente vas cogiendo actualizado el trap de Yung Biff es un cronen esas canciones son cronen siempre hay siempre hay ese tipo de cosas que se van concretamente concretamente lo que no puedes hacer es que es imposible trasmasarlo a hoy lo que dices es algo equivalente hoy entonces sí funciona pero exactamente nada sale o sea tú no puedes no hay nada que sea exactamente igual pero el espíritu siempre está y siempre es lo que nos gusta o sea tú no no bueno eso es otra eso es otra es como el fútbol lo que estamos diciendo parece mentira que el fútbol o sea que el fútbol lo queramos y que parece que empieza a desinteresar ha dicho que este año por primera vez bueno yo es el primer año que no sigo la temporada bueno abrí el turno de preguntas y preguntas ya que estamos venga venga Miguel la verdad que tengo muchas ganas porque además me ha gustado mucho el tema ese del rey Arturo Español porque al final el mismo concepto el personaje que está ahí entre la bruma de la historia no sabemos si existió pero que no sabemos pero que no sabemos quién fue realmente entonces a mí me interesa mucho cómo ha hecho un proceso de documentación de un personaje del capítulo no se sabe nada además las crónicas además se pueden estar en contra de sí entre ellas para recoducir ese momento histórico vale pues en el siglo VIII es súper jodido entonces te vas por una parte vas a las fuentes que son muy poquitas las tres crónicas que te he dicho la de Albelda y las dos crónicas de Alfonso III te vas a la crónica Mozárae y luego ya vas a los historiadores te vas a Méndez Pilar te vas a Sánchez Albornoz el origen de la nación española el reino de Asturias te vas a los árabes los historiadores árabes por una parte y luego por otra parte vas reconstruyendo pues por ejemplo Méndez Pilar tiene una gestionada una historia de España tremenda y por ejemplo la España musulmana es un muy buen volumen que te sirve pues a mí me ha servido pues para la Córdoba la Córdoba musulmana recién islamizada que hay un momento que ocupas una iglesia y lo primero que hacían era mitad para el culto cristiano mitad para el otro ¿no? utilizas eso para Mérida me voy a ir un libro de Mérida fue un centro súper importante era la ciudad sagrada era el Santiago o sea era totalmente efectivamente pero como no estaba todavía de hecho Santa Eulalia era la patrona de España o sea los primeros gritos de la Reconquista eran Eulalia Eulalia o sea realmente era una ciudad santa y ahí sí que hay una serie de textos los padres dentro de Mérida la Mérida visigótica hay documentación entonces vas ahí y vas empezando a tirar de donde puedes para recrear un poquito la geografía he tirado mucho pues por ejemplo el periodo visigodos ahora se está estudiando mucho ¿vale? y Soto Chica de Granada de Granada son medievalistas tiene un libro sobre visigodos hijos de hijos de un dios furioso que está muy bien él era militar por ejemplo la batalla de Guadalete la recrea muy bien entonces de ahí por ejemplo tira cosas él es de los que dice que en vez de Guadalete porque todo está cuestionado realmente la batalla de Guadalete tuvo lugar junto a alguna de la handa que hay que imaginarse también que la época era un humedal mucho más grande que actualmente que yo me fui a donde él decía con el GPS es imposible de imaginarte primero que hay mucha vegetación entonces claro para un ejército los de Tarik cuando cruza que es el general el primero que ya sabéis que se queda en Gibraltar luego sube y tal entonces lo primero que me imagino que hicieron fue quemar el lugar para poder instalarse como ejército entonces te cuesta un montón pero bueno vas cogiendo y luego tiras también por una parte eso vas a los sitios que forma parte te visualizas un poco como pudiera ser te vas a Covadanga te vas a no sé qué te vas un poco viendo los escenarios y luego también chupas de todos los romances medievales lo que decía Jovellano literatura en el siglo XVIII se llama La muerte de Munuza Moratín Padre tiene otro libro empiezas a ver literatura en el siglo XIX hay libros hay no descandonos y vas viendo también trabajos divulgativos y con todo eso vas como juntando y luego hay mucha tradición oral cuando te vas por León en los pueblos de León esto hay mucha gente evidentemente en Asturias pero Cantabria también porque hay un buen momento que Revilla y Barbón se enzarzaron porque Revilla dice que nació en Santander totalmente en Colgalla y bueno eso no sale en ningún sitio eso ya es una especulación hay un tío que ha hecho un trabajo pero bueno vas un poco vas juntando y vas sacando cosas lo que claro también te interesa o sea por ejemplo el tema el conde Don Julián la violación de la leyenda de Rodrigo que evidentemente no sería así evidentemente el tío era la cava la famosa cava entonces el tío era un conde o sea evidentemente Ceuta lo que es Septem entonces estaba bajo dominio visigodo respondía a Toledo claramente prestó los barcos y les dijo mira ahí tenéis que ir para tal ese sitio guay para tal y en los otros están o sea les dio las orientaciones buenas orientaciones por cómo tenían que que actuar que fuera por ese no pero claro si yo recreo eso si yo te quito eso forma parte de la historia también entonces te interesa también yo creo que el escamotería al lector algo si no le das también las leyendas que rodean a Pelayo es como a Dosinda aparece aparece en las crónicas su relación con Munuza que era el gobernador de Gijón y parece según esta que Pelayo lo impidió y luego hay leyendas también entonces esas leyendas forman también parte de esto de que es la diferencia un historiador obvia todo eso pero tú como novelista tienes que dar también el pack completo entonces lo interesante un poco así poniéndonos un poco pedante a eso del mito el mito y el logos el tema de que él ha creado su propio mito de Pelayo el Cid a lo mejor está muy quemado ya hay una serie y Pelayo hay tanta bruma que dice bueno estoy creando mi propio es un Pelayo con muchas sombras si le dejo el libro con bastante sombras Pelayo que puede caer hasta antipático pero bueno lo interesante que él ha creado su pelayo creo yo estoy hablando poco y bueno la otra pregunta una otra pregunta en referencia al libro de Juanma que había un artículo que se le hace porque él estaba indignado porque Vox al igual que Enrique también tiene un gran olfato para utilizó el libro de Juanma en un momento determinado y algo así como el libro que Pedro Sánchez no quiera eso fue un artículo del español que se una periodista del español que no está por aquí y fue un titular un poco Juanma que también y la verdad que el titular era un poco irriso Juanma decía lo he escrito en el 2017 que ni estaba Pedro Sánchez Juanma se indignó mucho y con razón pero al mismo tiempo yo vamos ahí si te pones a querer controlarlo todo te vuelves loco o sea ya haces como de Gopek y dices escribes tú solo no permites que toquen una coma y tal entonces hay un momento que tú tienes que aceptar es el juego es el juego los titulares yo sé que muchas veces ni siquiera es quien firma que te lo ponen por encima que a veces pero yo ahí a mí me da cuanto más yo he decidido hace tiempo que me parece que la gente diga lo que quiera muchas cosas que si no es imposible tú no puedes estar rectificando yo creo que tienes que saber yo creo que tienes que saber muy bien cuando entras en el juego del periodismo es decir es probable que escribas la primera novela es muy complejo porque no yo creo que no te debe lo que tiene que hacer es dice coño eso me lo enseñó la primera editora que yo tuve que me dijo y yo lea dice tienes una página esto es bueno siempre lo ha dicho Garfield no lean las críticas ya está sí entonces si te metes dentro claro ya es otra pero bueno no lo sé hombre entiendo que hay a veces muchas veces es jueces hay cosas que te pero es el juego y es la vida pero gracias a eso él está ahí también lo curioso de esos titulares que muchas veces son los mejores que te pueden poner porque de repente ha creado un viral de estos como hablamos antes ese titular era como claro Warma lo puso esto es alucinante no sé qué el aluvión de gente Warma tiene razón cómo van estos del español no sé qué que son en realidad claro te puedes dar coraje y hay otra hora y todo eso pero que realmente he visto desde la visión del periodista o del marketing yo creo que hasta positivo sí lo que yo decía es que tengo ahora porque no sé si es posible que se politice también que se utilice el personaje pero no sé la visión sí yo la verdad es que sí es un matamoro no es sí le podía así la cruz sí es verdad que puedes a ver Mel Gibson vino hace dos años y se interesó por la posibilidad de hacer un pelagio vale le pareció a mí me llamó la atención dos cosas una fue esto y luego lo entendí me parecía tiene dos componentes una tienes un Braveheart tienes unos escenarios tienes alguna tienes un personaje y un contexto que es muy especial realmente pasan muchísimas cosas es un tío asiste a unas turbulencias tremendas ahí hay mucho potencial y luego claro dice joder Mel Gibson es un integrista católico tú ves Apocalipto me parece un peliculón espectacular espectacular no no pero al final claro dice joder llegan ahí las caravelas menos mal que han llegado es totalmente es Mel Gibson que me encantan sus películas pero claro entonces yo veo Mel Gibson que el pelayo que ve Mel Gibson no es exactamente el pelayo yo he buscado un pelayo más humano un pelayo es otra sensibilidad otra cosa pero se entiende sé que soy muy pesado y soy un complemento pero yo creo que también pelayo y todas estas novelas mi versión va de una cosa muy importante de la leyenda negra es al final es quitarnos el complejo de tener que escribir la novela histórica de otros sitios vamos a hablar de España de pelayo del que sea pero un poco vamos a hablar de lo nuestro que es un poco como ahora se lleva con la música con el encima de ese hecho del día de octubre es como es verdad que es un mito en la constitución un mito es muy similar totalmente totalmente sí está ahí y de hecho comparan los dos y parece que el rey británico el rey Arturo original sería un rey britano romano en el siglo VI que luchó contra las invasiones sajonas de la Gran Bretaña vale eso tiene una importancia histórica para Europa muy relativa lo de pelayo es muy importante independientemente de que haya 200 o 180 lo que sean en Covadonga da igual o sea revierte un proceso y es el equivalente la historia de Europa habría sido totalmente diferente de otra manera a lo mejor mejor da igual diferente en todo caso lo que sucede tiene una trascendencia con lo cual si tienes un personaje que ha hecho unas cosas esto es como dice un poco de tirar yo siempre tiro lo que decía si quieres ser universal háblame de tu pueblo Warma es es bueno porque tal Jane Austen es buena porque habla de lo que sabe y de sus cuatro familias nos gusta a todos Bruce Springsteen y vos dirán porque son es arte con raíces coño entonces eso es joder te gusta Platero y yo porque coño recrea muy bien y a mí siempre me ha gustado el arte con raíces de alguna manera es más fácil para que voy a ir a y eso un poco pero es bonito quiero decir me encanta Brassens hostia tiene eso tiene un manejo del idioma es reno o sea ese tipo de artistas y yo creo que el trap también tiene eso que hay una parte que dices hay mucha bazocia como siempre pero hay una parte que Jungbibla tiene es auténtico esa expresión que mete el localismo claro eso es lo contrario eso es lo que lo que es un poco y es verdad que es una historia la historia de España es muy rica yo no sé el mejor país o sea pero que es de la mejor historia del mundo vamos tiene una cantidad de cosas extraordinarias venga vamos los reyes católicos ahora están de hecho hoy he visto por tanto que la capilla real la han eliminado de nuevo y tal por aquellos de 500 años del traslado y tal tú has llegado más o menos tienes un esquema mental de los reyes católicos pero la conquista llega el 2 de enero algún paréntesis y sale a estar el 2 de enero yo hablaba una tienda a Torre de la Mera para vivir el 2 de enero ha sido genial esto me recuerdo yo perdóname estoy costando aquí no no está estupendo no no sí que sí que sí que ahí todo me recuerdo yo mi padre me dijo era de plus ultra entonces ya uno fue al cobernan que era sumamente aquí está el ayuntamiento y en frente estaba el grupo entonces para mí con 7, 8, 10, 12 años que me saliera yo el 30 cada vez con el pendón granada aquí yo contestaba por aquí tú reyes católicos a mi exterior me va a pasar que es genial no es que es apólico ahora entonces claro ahora el tema es que ojo con el 2 de enero porque estamos otra vez con lo que hemos hablado de la colonización ¿no tienes una escenicia mental? pues es lo que intento hacerme pero me está costando me está costando bueno es que todo es muy complejo en cuanto al problema es que en cuanto empiezas a ver pues eso emite a las tres culturas y te das cuenta vas a Burgo que tenía en sus tres culturas y que efectivamente Burgo que es una ciudad cristiana al 100% o sea que teóricamente nunca hubo organización pues sin embargo tenía en su barrio Mudejar y arte Mudejar y su judería y al final convivían bueno otra cosa pues cuando vas aquí evidentemente en un siglo VIII es la parte la primera parte de las conquistas suelen ser violentas y tal y es cuando entran los botines los no sé qué arrasan entonces es verdad esto era todo maravilloso claro igual que hubo momentos efectivamente los que no era un arabismo tan tal sino que se perseguían a los se intentaba imponer conversiones y para ti entonces hay una parte siempre violenta y otra parte y al mismo tiempo traen el ajedrez la horchata Aristóteles la filosofía una serie de cosas que nos dejan la alhambra la mezcrita y tal y nos deja una riqueza el lenguaje pues estamos igual es lo de Monty Python la controversia valladolid y al final bueno pues han pasado han pasado y han dejado una serie de cosas buenas y una serie de cosas más y al final va junto va junto la sangre con la cultura y al final y eso es riqueza y eso es la vida entonces hombre el tema del perdón y todo yo creo que si todos pedimos perdón pues de puta madre todos a una venga los romanos los no sé qué los tal los árabes que vengan de Damasco y cada uno y cada uno por otra vida y los otros Napoleón se llevó muchas cosas tío un poquito volaron claro Jaén volaron el castillo pero es que Burgos también volaron el castillo pues bueno pues venga otra y nosotros vamos ahí entonces es un poco todos pero eso son las es que es una es un proceso tremendamente y entonces la única la sensación al final llega es un escepticismo y dice bueno pues hay bueno malo ni lo uno ni era tan maravilloso ni era tan negativo y eso y han dejado por ejemplo la diferencia del castellano al italiano es que el italiano es 100% latino el castellano tenemos un 30% de árabe ojalá alfombra guadiana alhambra la la entonces claro nos han dejado cosas tío y es curioso porque es verdad que la historia de España se ha construido contra o sea hemos querido sí sí es contra igual que Cataluña se construye contra España es un poco la historia de España se ha construido contra ese pasado árabe no sí claro todo tiene un contra entonces es verdad que hay un rechazo o sea la identidad española que como o sea arabista ha sabido aquí hay más aquí pero vamos normalmente es como como si no existiera o sea era una cosa y efectivamente incluso lo han llegado que me gusta bastante no man o sea a mí me sorprendió que no fuera arabista o sea que no se esforzara en aprender árabe porque casi todo lo que sabemos de historia las crónicas cristianas son lamentables son cuatro cuatro datos no 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 pero son muy escuetas o sea son cuatro datitos y casi todo lo que sabemos de historia es porque vienen por las fuentes árabes entonces bueno es eso y es verdad que ha habido una voluntad o sea todo pero también es verdad que esa reconquista esos siete siglos en la historia medieval española es eso y ves el arranque y dices bueno es verdad que tiraban unos metros para abajo y de repente volvían y te destrozaban lo que habías construido y tirabas otro o sea es verdad que era un puto coñazo o sea estaban para adelante para tal o sea Miguelón venga que tiene una pregunta por ahí te toca igualmente son partisanos que los serbios sabes que son como los nuestros antes hablabais del rollo de que los periodistas se meten en el tema de la historia en el tema del periodismo y ha hablado bueno ha repasado unos cuantos periodos y ha hablado de la de Punta hablabas de las elecciones municipales y bueno pero en las ciudades sí había el catipismo fue suficiente para legitimar el resultado ¿qué hace falta? ahora que hablamos de que el periodismo se mete la historia o la historia del periodismo ¿qué hace falta en el periodismo y sobre todo en el en el canal para abrir el mirón ese porque primero yo con el hijo de un poco y tal creo que hay una mamatoria que le diría el man una la metaza la metaza sí la metaza no sé un poco de como que hay algo que no se puede después de 40 años de repente se han dado cuenta de que de republicanismo republicanismo monarquía yo creo que estamos no está está como en sí bueno hombre fue la brillantez del asunto fue meter la monarquía en el lote con la democracia es decir venderlo y se lo gote lo queréis entonces claro esa legitimidad pues bueno se puede tiene tiene un puntillo y es que como soy al final soy muy afrancesado ya había eso entonces yo tengo ese punto republicano y un cierto jagonismo que es que es como inevitable o sea te va con la en cuanto aprendes francés como que y si lo aprendes en la cama pues más todavía pero bueno ha habido como una tentación se empezaba a hablar de ello y bueno se fue muy rápido pero bueno es verdad que hay cosas o sea el tema de Isaac ahora de repente joder no tendría que haber reinado Felipe tendría que haber sido su hermana que es la que o sea hay una serie de cuestiones que están que están ahí y se empezaba bueno con todo el rollo de Podemos se hablaba mucho era uno de los de los temas que estaban ahí que parece que se ha quedado ahora nos hemos pasado más al rollo de género y se ha quedado pero bueno estaba estaba ahí estaba un poquito ahí yo creo que en algún momento se hará y vamos lo normal es que lo haga el propio Felipe en un momento en que se sienta a tope sí yo creo que en algún momento será la típica cosa digo yo no lo sé pero yo creo que sí no no pasa que se hará digo a mí me parece que sí que es un tema pero bueno ya sabes tú empiezas pensando que lo vas a ganar y mira el Brexit o sea que mira ese tipo mira el cámaro que habrá un humerón que nadie nadie pero sí que parece que a mí a mí sí vamos quiero decir que pero es una cuestión de monarquía y democracia es muy difícil es muy difícil la esencia la esencia de la democracia es que los grandes los mayores responsables del Estado pues son los cargos importantes son electivos y temporales tan sencillo como eso entonces el jefe de Estado tendría que ser un cargo electivo y temporal yo creo que es como entonces no hay manera de casar una cosa con la otra ahora luego tienes el rollo es verdad que cuando ves pues al final el espíritu republicano en la tabla rasa por decirlo así el espíritu revolucionario siempre ha sido eso y luego tienes los ingleses que son pues dejémoslo y dejamos a la reina y dejamos a la cama y lo vas acumulando y tampoco es tan malo o sea esa sensación de decir al final es una lógica que al principio se te hace un poco extraña y luego bueno es porque no es tan tonto o sea es decir bueno cada cosa van acumulando y es una y es otra es otra lógica que tampoco es bueno es sensata yo le hice esta pregunta ya porque en el libro de Barenbach le dije mira toca mucho la política pero curiosamente el tema de y él me dijo no es que la monarquía para una Juan Carlos para una generación como que estaba muy bien visto y tal y cual es verdad que no en ese tema no fue un tema muy político de cierta generación de los 60 y demás pero yo recogiendo un poco el testigo a lo mejor a lo mejor ilumbro que venimos hablando mucho de este España guerra civilista verdad que nos gusta el Barça o el Madrid porque no nos engañemos España del Barça o el Madrid de no sé qué grupo o de no sé qué grupo de no sé qué escritor y eso nos encanta nos encanta la polémica y que salen el otro y yo tú sabes que yo una de mis pasiones es la tercera vía siempre he pensado en esa tercera vía y decimos tenemos derecho a una tercera vía pero quizás sea difícil decir eso porque se dice bueno jefe de estado y ahí se habla de zapatero ya sabes que tiene a media España en contra entonces creo que es muy difícil que es que en España el profesor y Jorge que no ha preguntado nada vamos hubo dos momentos y los dos momentos la primera el tema es unidad o sea nosotros planteamos la monarquía en el fondo a John a Sánchez lo veis de presidente del estado perdón de jefe del estado elegido hombre quiere decir que va por España y le está en chilla a todo el mundo o sea yo a lo único que voy es objetivamente Juan Carlos ahora voy a decir otra cosa que me da la mente personal es que como soy vuelvo mucho a mí yo nací en la Costa de Gómez en el 34 es decir en frente estoy el pepeo la Costa de Ramos y te de la en frente no 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 yo lo vi aquí y estaba toda granada pendiente de ese tío vuelvo a lo educativo entre lo racional y lo emotivo me ha dicho antes como le pasaba que yo iba contra Nietzsche es que me acordaba lo primero que decía Nietzsche está loco se volvió loco lo primero que decía los últimos 11 años de su vida el filmarín estaba loco perdido eso son los caballos porque yo en aquel entonces tenía una formación aristotélico-tomista para mí es la verdad hoy alguien que he leído Nietzsche negaba la verdad todo es interpretación en el fondo la interpretación que sale más de las vísceras del corazón del cuerpo que de la cabeza la cabeza que además estamos aquí en esta educación nos la han ido formateando que nos ha gustado mucho más la verdad lo he dicho este señor durante toda nuestra vida pues tenemos formateado la cabeza de un modo pero vamos a ver yo veo ahora mismo el rey Juan Carlos y veo a las niñas y a las mujeres vean a todo el mundo Sofía mi mujer por ejemplo a la divina Sofía y eso toca a la tristeza eso une eso es España yo digo zapatero perdón y a mí es que uno me une el logote que no lo van a matar bueno recogiendo el hilo Jorge tienes alguna pregunta ¿tienes alguna pregunta? desde pequeñito ¿tienes alguna pregunta? ¿tienes alguna pregunta? hoy tengo amando educación femenina ¿en serio? ¿serio? me digas Bueno, aquí somos medio ácratas Jorge, venga, anímate con una preguntilla Estamos bien Y estamos Bueno, nos gusta Juan Carlos, es un gran propagador De republicanismo A mí Maña me dijo que le tiraba Más Felipe, pero Más francés No, porque A ver, Juan Carlos tiene esa cosita De que le ha pegado un tiro a su hermano en la cabeza Que eso me parece Que no es de persona equilibrada Bueno, alguna pregunta más O cerramos esto Gracias por que has comentado Al final siempre en España Pues nos dividimos formando Y tristamente ha sido interesante Bueno, yo voy a cogerlo no por los bandos No, Jorge, venga Nada, sigue Yo no sé si tienes pensado Hablando Como han mencionado todo el tema de Melchizedon Y todo eso Si verdaderamente tienes pensado esto Como si lo pudieran adaptar Lo digo porque Me ha llamado mucho la atención Cómo dividir los capítulos Es decir, porque hay veces que hasta Termina un capítulo en mitad de una conversación Que continúa en el siguiente capítulo Sí, sí, sí Sí, sí Metiéndolo en la batalla de Guadalete Y presenciando toda una serie de cosas Que de repente Para mí hay... La imagen Es un cuadro que es desconocido ¿No? De repente vemos ¿Cuál es la imagen? Creo que en Gijona hay una escultura Y tal, ¿no? Pero... No, no Hay una cuando En fin Creo que he añadido una serie de cosas Que permiten Que pudieran permitir Yo personalmente Si fuera guionista Me parece que a partir de aquí Me da unas bases Yo entendería Pero ¿qué debes fluir por la serie? Y por su fenómeno de adaptación No, bueno Yo estoy metido en mis series En mis series Pero para que no salen Estoy hasta huevos Estoy trabajando mucho Esperamos Te digo a Lilo De que me da la impresión De que lo aportas Cuando de repente Es una persona Te dice una cosa Que es muy... Sí, dices que Si hubiera un rollo Sí, sí Una lógica De los cliffhangers ¿Vale? Sí Porque además Es que Podrías perfectamente Quitar a veces La traducción del capítulo Es lo que me gusta Sí En algunos casos Me gusta Me gusta hacerlo Y bueno Sí hay elementos De la narrativa Cinematográfica Que tengo integrados ¿No? Pero bueno Que nunca O sea No deja de ser O sea No es Habría que Eso no se traslada así O sea Tienes que hacer un esfuerzo De otra De otra índole Pero bueno Sí que hay una cosa El cine Hay gente que me dice No, es que tú eres muy visual Es que no No sé O el crono era muy visual Eso tanto la literatura contemporánea Es lo que iba a decir O sea que al final Dice la visualidad Joder Tolstoy Los tipos En Dumas Eran tremendamente visuales Eran tremendamente visuales Hasta la fonética Imagen Previo Y era mucho antes Lazarillo es tremendamente visual Mucho antes del cine O sea La visualidad No es una cosa cinematográfica Porque ya estaba en la arte También En plástica Y demás Pero hay dos cosas Que yo siempre digo Que el cine ha enseñado Es el La elipsis O sea El quitar cosas de transiciones Cosas innecesarias Dice Joder Esto ya lo he entendido ¿Vale? Eso es muy Lo hemos aprendido con el cine Que la novela decimonónica Te contaba ocho veces las mismas cosas Dice Tío Ya déjame Tío Si ya lo he entendido No soy gilipollas Eso es mucho Lo hemos aprendido con el cine ¿No? Y Y Y Y moldear a los personajes También La síntesis es lo mismo O sea Es El concentrar al Al máximo ¿No? Entonces Sí O sea Quiero decir Hay cosas O sea Hay elementos De la escritura Cinematográfica Que yo Yo tengo Integrados ¿No? Por ejemplo Oye Antes no Bueno Toda la estructura dramática Tres actos No sé Que ahora sí lo aplico O sea Hay una serie De conceptos Que al principio No los aplicaba Que los he ido interiorizando mucho Y que ahora sí los aplico ¿No? Entonces Hay cosas que sí Sí entran Pero hay cosas Por ejemplo Te digo Esto no se podría Tal cual No se puede O sea Tienes que hacer un esfuerzo Escribir guiones Esto es como montar motos Y montar coches Se parece Pero son dos cosas diferentes ¿No? Y Y es Nada No es fácil Bueno Pues recojo el hilo Y hablando de la verdad Que es un tema Que me ha gustado Algo que tenía pensado decir Es que Que una cosa Que me gusta de Maña Él se define muchas veces Como que es un mentiroso ¿Es verdad? Pero 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 me gusta mucho Hablar de la verdad ¿No? Últimamente es un tema Que me toca Y creo que su literatura Y aquí lo estáis viendo En persona Estamos en familia Maña tiene mucha Mucha verdad Hablando ahora De que escribe muy rápido Hay una frase De Ray Bradbury Que dice Como La rapidez Es la verdad Escribe rápido Eso es la verdad Que lo controlan menos Si empiezas a pensarlo demasiado Entonces yo Hasta que lo hayáis pasado bien Que Maña es un crack Y yo lo único que le pediría es Tengo aquí todos estos libros Si quieres leernos ya algo Por cerrar Algo Algo de algún libro De Pelayo Que si quieres Venga Pues espérate Voy a ver cuál es Bueno Venga Ya que estamos con Pelayo Creo que sería el arranque ¿Vale? Esto es Una cosa Que no es Es Una voz Una voz Porque cuando dices ¿Por qué pones? Y la parte es Una voz Que te tiene que interesar Desde el principio ¿No? Entonces dice Bueno En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y de su madre La Inmaculada Virgen María Me apresto a comenzar La crónica De los hechos sucedidos En este rincón De la cristiandad Entre el haciago año 711 Cuando se perdió España Y el 722 Cuando mi hermano Pelayo Coronado Rey de los Godos Ganó la batalla Que permitió iniciar La reconquista Del territorio Cedido al Islam Encerrada en este Convento de por vida Y sin que nadie Sospeche que aún respiro Yo A los Inda Que a punto estuve De ser la primera Soberana de estas tierras Me propongo Dar testimonio Del oscuro periodo Transcurrido Entre el hundimiento Del reino De nuestros ancestros Y la instauración Del Emirato de Córdoba Que según escribo Estas líneas Se fortalece en el sur El señor El señor Me ha concedido En esta miserable Celda de montaña Iluminar con la Vacilante luz De mi entendimiento Los trascendentes Hechos que tuve Ocasión de presenciar Y también Aquellos que me fueron Contados O sobre los cuales He leído más tarde Las crónicas De mis contemporáneos Todos sabios Varones Sí Pero ninguno Con mi conocimiento Profundo Las tribulaciones De Pelayo Y luego dice Bueno para con Pelayo Ahí lo que veis es De repente dice Una chica empieza Y dice Aquí estoy Y estoy encerrada Y estoy tal Y os voy a contar Y dice una cosa Y dice No conoce Y realmente Yo sé Quien es este Y dice Todos habéis oído Hablar de Pelayo Pero yo Que lo he conocido Entonces Vas generando Esa Y la pelea entre hermanos La pelea entre hermanos Y vas Ya vas construyendo El personaje Sus injusticias Y dices Joder La han encerrado Te dice Que pudo ser reina Y dice ¿Cómo pudo ser reina? Entonces vas generando Una serie de Pequeñas intrigas Que te animan Como a seguir Y luego ya queda Esa Y dice Y nosotros Yo que estoy cerca de él Yo os voy a contar Como es Decía Borges También Que los libros Son siempre policiales Porque siempre hay Una intriga Una sospecha Y tus libros Realmente siempre Hay una intriga Bueno ya está Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un placer Chico Es guay Esto hay que repetir No es de agradable No es de agradable Muchas gracias Por eso De todo el restaurante Chico Construyendo Chico Gracias por ver el video.